En el video anterior estuvimos revisando las características y el funcionamiento del primer elemento de la unidad de acondicionamiento, que es el filtro, y vimos como él cumplía la función de extraer del aire comprimido todas las impurezas y partículas sólidas y además retener la humedad. En este video estudiaremos el segundo elemento de la unidad de acondicionamiento, que es el regulador de presión. El regulador de presión en sistemas neumáticos corresponde a una válvula reguladora de presión. Si ya han revisado los videos sobre válvulas de control de presión en sistemas hidráulicos que están acá en el canal, allí vimos que básicamente la función de una válvula reguladora de presión es impedir que la presión de salida de la válvula vaya a superar en algún momento un determinado valor y de esta manera se asegura que una línea del circuito nunca vaya a alcanzar una presión superior a determinado valor. Pues en este caso en sistemas neumáticos la función del regulador es exactamente la misma y es mantener constante la presión de trabajo, es decir la presión secundaria o presión de salida independientemente de las fluctuaciones que se tengan en la presión de entrada cuando ésta está por encima del valor regulado. Dicho de otra forma, la función del regulador es impedir que la presión secundaria en algún momento vaya a exceder por encima un determinado valor cuando se presentan fluctuaciones en la presión de entrada. Para poder entender esto mejor vamos a traer lo que sería el símbolo de la unidad de acondicionamiento. Como vimos en el video anterior, este primer símbolo del rombo sería el símbolo del filtro. El segundo corresponde al regulador de presión. De este símbolo podemos ver varias cosas. Primero, que es un recuadro, por lo tanto corresponde a una válvula. Lo segundo que podemos ver es que la línea que representa la tubería que lleva hasta la válvula, hasta el recuadro, se encuentra alineada con las flechas que indican el flujo por dentro de la válvula, y esa alineación entre la tubería y las flechas de la válvula indica que es una válvula normalmente abierta. Otro detalle que podemos ver es el pilotaje de la válvula, el cual se representa por esta línea punteada, y podemos ver que se ubica a la salida de la válvula. ¿Esto qué quiere decir? Que esta válvula reguladora de presión está censando la presión a la salida de ella, y esa presión a la salida es la que utiliza para poder conmutarse y cerrarse o abrirse. En la parte superior encontramos el símbolo de un resorte junto con una flecha, lo que nos indica que la válvula es ajustable, es decir, nosotros manualmente girando un mecanismo, un tornillo de ajuste, vamos a poder determinar o ajustar cuál es esa presión de regulación de la válvula. El último detalle que podemos ver del símbolo es este pequeño triángulo que encontramos acá, el cual representa el escape de la válvula. Entonces ya más adelante veremos que cuando la presión a la salida de la válvula es igual o superior al ajuste de la válvula, entonces ella se cierra y la presión escapa por medio de este elemento. Volviendo a esta definición que teníamos, aquí habíamos definido la presión de trabajo o presión secundaria y una presión de entrada o presión primaria. Entonces en este punto a la izquierda de la válvula tendríamos lo que sería la presión de entrada o presión primaria y en este punto a la derecha de la válvula tendríamos lo que sería la presión de trabajo o presión secundaria. Entonces el funcionamiento del regulador según la definición sería el siguiente. Si la presión a la entrada viene por acá y es detectado por este puerto y no supera el ajuste de la válvula, entonces la válvula se mantiene abierta y sigue continuando el flujo de izquierda a derecha. En el momento en que la presión de entrada supere el ajuste y sea detectado por este puerto, la válvula se cierra e impide que ese flujo con esa presión superior al ajuste de la válvula pase al sistema. Entonces de este modo podemos ver que la función del regulador de presión es impedir que la presión en la línea vaya a superar un determinado valor que sería el ajuste de la válvula. En esta imagen tenemos el corte de un regulador de presión y a partir de ella vamos a revisar los diferentes componentes que tiene y también su funcionamiento. Entonces en primer lugar tenemos en esta parte un resorte. Ese resorte es el que va a determinar la presión de ajuste de la válvula. Aquí en la parte superior tenemos la manopla o tornillo de ajuste. Si nosotros giramos este tornillo vamos a generar mayor o menor compresión del resorte y la compresión del resorte es la que va a determinar la fuerza que ejerce el mismo sobre este diafragma y esa fuerza es la que determina la presión de ajuste de la válvula. El diafragma se encuentra conectado a lo que sería el obturador de la válvula y el obturador es el que va a permitir que el flujo pase o que no pase. En esta parte encontraríamos el puerto de entrada y en esta parte el puerto de salida. Podemos ver que acá en el conducto del puerto de salida se encuentra un orificio. Este orificio es el pilotaje de la válvula y permite comunicar la presión de salida hacia el diafragma que será el elemento que va a estar continuamente sensando esa presión. Entonces es aquí donde podemos ver esta característica que veíamos en el símbolo de la válvula y es que el pilotaje de ella se encuentra a la salida. En esta parte encontramos un orificio de sangría y en esta parte un orificio de escape. Estos dos orificios van a cumplir la función de permitir drenar la válvula, es decir, que el aire escape hacia la atmósfera cuando la válvula se cierre. En esta parte vamos a encontrar una comunicación con manómetro. Entonces normalmente en los reguladores de presión vamos a encontrar que ellos vienen dotados con un manómetro y ese manómetro lo que nos va a indicar es la presión a la salida de la válvula. Teniendo claros los diferentes componentes del regulador de presión, vamos a pasar a analizar su funcionamiento. Entonces primero vamos a suponer que la presión no excede el ajuste de la válvula. Entonces tendríamos por este puerto la entrada del flujo presurizado. Ese flujo pasa por acá y acá en este punto toma dos caminos. Este camino a través del pilotaje, donde entonces la presión se ubicaría sobre el diafragma. Entonces en el diafragma lo que tendríamos es lo siguiente. Una fuerza hacia arriba debido a la presión del aire y una fuerza hacia abajo ejercida por el resorte. Pero como la presión acá ejercida por el aire comprimido no vence el ajuste de la válvula, que lo determina el resorte, entonces el diafragma se mantiene en su lugar, permitiendo que el obturador se mantenga en la posición que muestra la figura y que el flujo continúe de izquierda a derecha. Entonces en este caso la válvula se encontraría abierta. Ahora, supongamos que la presión a la entrada de la válvula empieza a crecer y supera el ajuste de la válvula. Entonces esa presión conducida por este pasaje y ubicada sobre el diafragma va a generar una fuerza. Como esa presión es superior al ajuste, quiere decir que esta fuerza hacia arriba que ejerce la presión supera a la fuerza que ejerce el resorte hacia abajo. Entonces el diafragma sube comprimiendo el resorte. Cuando el diafragma sube, también sube todo este elemento que lleva al obturador. Y que el obturador ascienda, lo que hace es que se ubique sobre este asiento, bloqueando el flujo. Cuando el diafragma sube, también sucede otra cosa, y es que el orificio de sangría se abre. Ese orificio permite que el aire que se encontraba acá salga y finalmente escape de la válvula a través de este orificio. Entonces, lo que tenemos en ese caso, cuando se supera la presión de ajuste de la válvula, es que ya no tenemos salida por este puerto, sino por acá a través del orificio de escape. Finalmente, si la presión vuelve a descender por debajo del ajuste de la válvula, entonces tenemos que esta presión ya no superará la fuerza que ejerce el resorte, sino que será mayor la fuerza del resorte, haciendo que el diafragma vuelva a su posición, que el obturador vuelva a su posición y que se permita el flujo desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. De esta forma, podemos ver que la función del regulador de presión es impedir que la presión a la salida de la válvula vaya a ser en algún momento superior a un determinado valor de presión dado por el ajuste del regulador. En estas tablas tenemos resumidas algunas de las principales características de los reguladores de presión en sistemas neumáticos. En esta tabla encontraremos los materiales para los diferentes componentes. En esta tabla tenemos un resumen de características técnicas. Por ejemplo, los diferentes modelos según el diámetro de la tubería. Y acá en esta tabla también tendríamos los diferentes modelos según el diámetro y según el flujo en la línea, dado en pies cúbicos por minuto, litros por minuto o capacidad de flujo. En esta tabla de características técnicas también podemos ver lo que sería la temperatura de trabajo recomendada para este regulador de presión que sería entre 0 y 80 grados Celsius. La presión máxima en el puerto de entrada que sería 17 bar y la presión secundaria que puede ser regulada de distintas formas según lo que vemos aquí en la tabla. Y también podemos ver lo que sería su peso. Comercialmente se puede conseguir este elemento conocido como filtro regulador el cual incorpora en un solo cuerpo las funciones de los dos elementos que hemos estudiado que sería la función de filtrado y la función de regulación de presión. Entonces como podemos ver acá en el corte en la parte superior encontramos lo que sería el tornillo de ajuste el resorte y el obturador del regulador de presión y en la parte inferior encontramos los elementos del filtro, el deflector superior, el deflector inferior y el vaso y también el elemento filtrante. Entonces esta es una manera sencilla de tener los dos elementos de la unidad de acondicionamiento en un solo cuerpo. Acá en estas imágenes podemos ver cómo luce exteriormente. Podemos ver en la parte superior lo que sería el tornillo de ajuste en la parte inferior el vaso con el obturador que permite el drenaje del mismo y en esta parte el manómetro que nos indicaría la presión a la salida del regulador. En el próximo video estaremos estudiando el último elemento de la unidad de acondicionamiento que es el lubricador. Gracias. 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 Gracias.